Esto tiene que ser por la plataforma de Twitter para que mi equipo de producción pueda agarrar sus mensajes y ponerlos en pantalla. Vamos a ir con el primero de ellos que está a punto de salir, que es de Savitar, de Soy Savitar, que dice Quiero mandarle un saludo a mis amigos Micho, Tito, Lindo y Gordo, que bonitos nombres, de parte de Savitar. Aquí estamos mirando la Free Firely, creo que sí, muchísimas gracias Savitar, tienen nombres bien divertidos. Gracias por estar apoyando y por estar compartiendo la transmisión. Vamos a pasar.